Tuvo que aprender a llevar y a tener el corazón y el alma heridos Días de avidez, de hambre y escasez, de vencedores y vencidos Tuvo que aprender a ganar y a perder la fuerza de amor y coraje Días de un ayer, marcado para ser vivido sin equipaje Amar en tiempos revueltos, tiempos de ruina y lamento Amar en tiempos revueltos, por vientos que trajo un mar De batallas por contar Tuve que aprender que el odio y el querer no tienen patria ni bandera Tuve que vivir con tu presencia y pagar el precio de la espera Amar en tiempos revueltos, tiempos de ruina y lamento Amar en tiempos revueltos, por vientos que trajo un mar Amar en tiempos revueltos, tiempos de ruina y lamento Amar en tiempos revueltos, 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 tiempos que trajo un mar De batallas por contar De batallas por contar